Para que no hable. Pero han dicho que no hable. Él tiene que hacer las técnicas raras. Ahora hacemos un pasito para atrás, pegado a la enredadera. Porque estoy así, como loca. Avisá, no digas nada y solo mirá. Mirá la cámara. No hagas nada, mirá la cámara. Un cachito más atrás. Un cachito más atrás. Un cachito más atrás. Un cachito más atrás. Música Tu boca y la mía casi que se ven igual Fueron todos los que se encuentro Uno no elige a quien amar Uno no elige a quien amar Las cosas que me hicieron daño Ya no me lastiman más Se curaron con el tiempo Ahora quedamos en paz Sé que voy a recordarte También te voy a olvidar Si hay algo que aprendí de vos La sangre, sangre nada más 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 Gracias por ver el video.